El ejército cuenta con un plantel de héroes para defensa de su honor y su gloria. Diariamente 47,24 millones de euros son destinados para mantener nuestra patria en los límites de una paz vigilante y honrosa. Blanquita, Blanquita, hambre pasar que tens, o mas arribar fins aquí. LA GRUNечение La Gracias por ver el video.